De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera Me ha de quererte a de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito quererte Que me sentencien a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas Y escriben sobre mi tumba Mi último adiós con mil balazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? ¡Gracias!